Una bicicleta en esta zona Una cosa sencilla, los espacios comunes son justamente eso, comunes Ningún vecino puede obstaculizar el paso de los demás La convivencia entre vecinos determina la convivencia en sociedad Si queremos una mejor sociedad, empecemos por lo básico, por la familia, por los vecinos Fácil Fácil